Amigos, ¿cómo están? Les voy a platicar otro de los momentos más pesados de nuestra trayectoria musical desde aquí Desde la cocina de nuestro autobús Donde cada fin de semana tenemos la oportunidad de cocinar y crear nuevas cosas para todos ustedes con mucho cariño Uno de los momentos más pesados de nuestra trayectoria fue cuando tuvimos la oportunidad De acompañar al maestro Alberto Aguilera Valadez Nos invitó a uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional Y fue para nosotros una gran sorpresa porque íbamos a cantar dos temas Y al final cantamos un tema más con él La gente estaba muy emocionada y nosotros más de poder hacer un sueño tan grande realidad Un abrazo para todos